La tierra al sonoro rugir el cañón Y la tierra en su centro sabrena Al sonoro rugir el cañón ¡Viva México! ¡Viva México! Muchísimas gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Ahora, Lorena, si podemos traer a la bandera nacional Si pueden acompañarla, ¿qué les haré? Los mexicanos, los mexicanos en Canadá Hacemos familia, cuidamos, crecemos, nos desarrollamos Hacemos que este país sea cada vez más fuerte Para mí es un honor presentar esta tarde Les pido su atención Porque de verdad es todo un honor tenerla con nosotros Ella es, no es mexicana La sentencia de Oaxaca Y yo, es parte importante Que no haya decisiones del gobierno de entrada Es un nación que invita a la parlamentaria federal ¡Un aplauso, por favor, para ella!